Hay una doñita senadora o diputada que tiene un nombre bien rapero. Doñita, es el slang ese que hablabas ahorita. El tremendo slang. Saludos a la gran M, ¿no? ¿Qué estamos grabando? ¡Vamos! La musiquí, sí. Si no, no empieza oficialmente. Si no, se siente como que no se está haciendo en realidad, ¿no? Pues es que no se está haciendo en realidad. No está grabando nada el señor, pues, ¿no? La felicidad lo trae, ¿eh? Sí, teníamos como una hora platicando aquí de todas las cosas que ya se perdieron, sí. O sea, ni siquiera, ni siquiera así. Para OnlyFans, ¿no? No lo quería decir yo, pues. Pues, ¿qué creen? Yo grabé todo en mi celular. Y lo van a poder escuchar por 59.99. Antes costaba 60. Ahora cuesta 59.99, pero... Oferta en dicembrino. No lo compraría, me vale verga. ¿No lo compraría? No, no, no. No escucharías tu propia plática bien interesante. No por dinero. ¿No por dinero? Pero así funciona el pedo, ¿no? Dinero, dinero, dinero. O sea, solo gratis, pues. Estábamos hablando de qué nombres tendríamos si fuéramos mujeres. Así es. Es una alta data. Es una alta data. Tú ya tienes decidido. Gran manera de empezar el programa. Yo, por ejemplo, creo que podría ser Adriana. ¿Adriana? Sí, él sí te veo como Adriana. Yo conozco varias Adrianas. La verga, te imaginé cómo parte. No, no. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, güey. ¿Qué ha pasado? De repente me la quedé viendo bien verga y dije, sí, güey. Tienes cara de Adriana. Sí, tienes cara de Adriana, güey. El vato ya me quiere ligar aquí. Sí, güey. Vamos a un corte. Volvemos. Los OnlyFans que tenemos de pies. Nada más de fotos de pies. Ahí vámonos, ¿no? Decíamos que Kat podría... Yo dije que Kat podría ser Ruth. Una buena Ruth. Tú, Kat, ¿qué nombre te gusta, morra? ¿Qué crees que puedes... ¿Cómo te gustaría amarte, pues? Catalina. Catalina. Ah, güey. Te diría Kat también. Ya le queda. Ya lo ha pensado antes. Sí, de verdad, lo dijo. Lo tiene clarísimo. Lo cual aquí se apoya, ¿no? Gay is okay. Gay is okay. Aquí tiene su... La pulsera que estamos vendiendo ahora por $49.99. Aquí sale el teléfono. Que apoya a la comunidad a como Netflix y todos esos güeyes, ¿no? Sí, NGM es por gay. Exacto. La G en MGM. Mientras esté de moda. Porque algo que cambie la agenda se va a sacrificar otra cosa para adaptarnos a las necesidades económicas, ¿no? De consumo, de la sociedad, del internet, del mundo del internet. Me llamaría Mónica. Y me pediría, ah, lindo. No, ¿cómo...? Mónica. No, espérate. ¿Cómo se llama la... Altero... La señora que, este... Que hacía pesas y que... Que falleció. Ajá, ella. No, mames. ¿Se murió? ¿Cómo se llamaba? ¿Se murió? Una cosa es que me parezca ella pelea. No, que... Una cosa es que se me rasó. Tiene ese vibe. Una cosa es que se me rasó. ¡El nombre, vato! No te pareces. Tiene ese vibe. Ah, sí. Ese nombre. Ah, y el nombre de ella. Pero no me acuerdo. Es ese nombre que no recuerdo. A lo mejor, si fuera morra, mis decisiones no serían las que he tomado como hombre. Olivia, tal vez. Yo creo que te vendría bien un Olivia. Está bien verga para una morra que periquede y decirle Olivia, ¿no? ¿Por qué? Porque Oli, pues... ¡Oli, Oli! ¡Oli, Oli! ¡Oli, está bien verga, güey! Es como... Un saludo por el Jackie, que tiene una anécdota buenísima. Que se trata de un vato que dice que no huele, pero dice ni Oli, güey. Que te la cuente luego. Está cagadísima. No, no, ya vi el nombre y no, no, no. Tienes nada más la vibe, pero no el nombre. No, 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 no. No, no te parezco a ella, güey. Me estás cosificando durísimo, güey. Sí, güey. ¿Cómo se llama, güey? Soraya. No, no, no. No tienes cara de Soraya. Fíjate, mi hermana, güey, mi única hermana, se llama Kalia Deneyka, ¿no? Un saludote. ¿Se iba? Kalia Deneyka, está chido su nombre. Órale, güey. Kalia Deneyka. Entonces, probablemente yo tendría un nombre así medio. Perdón, ¿es como Kalia Deneyka o es una sola cosa? Kalia es uno y Deneyka es otro. Son dos nombres. Qué chidos nombres, sí. Kalia y Deneyka, pues, ¿no? Está chido ese nombre. Y se parecen un montón. Sí, exacto. La neta. Ya existe, güey. Ya hay, exacto, ya hay versión mujer. Hay nombres mayas muy bonitos. Y de hecho, también hace halterofilia, fíjate. ¿Kalia, güey? ¿Kalia? Exacto. Mi carnala. Medalla de oro en Tokio 2022. Exacto, tiene sus medallas y todo eso. Oye, ¿y tú, doctor, cuál lo habíamos dicho? Frenegunda, Frenegunda me gustaría llamarme. ¿Tiene personalidad ese nombre? Gonzalo, Gonzalo viene de Goncibaldus, ¿no? Que son de esos nombres como bárbaros, ¿no? Y Frenegunda se me hace como una, ¿sabes? Como la esposa de Goncibaldus, ¿no? Se me hace como de ese cotorreo. Y ese es el único que me dice. Seguro hay otros bien vergas así en ese cotorreo. Debe haber unos bien así. Sí, de ese cotorreo. ¿De dónde son tú que eres más de este...? Son germánicos, ¿no? Ándale, en ese cotorreo. Bárbaros. Bárbaros, sí. Sí es correcto decir bárbaros, ¿no? Bueno, lo digo dentro del contexto del cual surge la palabra bárbaro. Exactamente. Frenegunda, la verdad. Feli, ¿tú ya le pusiste nombre a un ser humano? Sí, güey. O sea, ¿tuviste decisión en los nombres de tus muchachos? Sí, sí. ¿Y te pasaste lanza? ¿Y qué? No. Es que huba, cara. Es una responsabilidad acá, ¿no? Ahorita estamos acá. Tú te llamarías Soraya, la verga, pero ya... En el plano real... Te llamaré Soraya. Le puse Jorge. ¿Lo piensas desde antes? Le puse Juan Carlos. No, pues es un proceso. Es un proceso más o menos largo. El de cómo, bueno, al menos para mí y la mamá de Juan Cosme, así se llama. Alto nombre. Sí, fue un proceso largo. ¿Y por qué decidieron esos? Pues yo escogí uno y ella escogió el otro. Aunque... Ya sé cuál escogiste. Yo escogí Juan. ¡Ay, ya verga! Pero dentro de un grupo muy amplio de nombres que se propusieron, yo propuse Cosme. Y ella lo escogió. Al final ella dijo, no, ese es el chido. Y yo escogí Juan porque me parece que es un nombre que representa muy bien como la idea del ser humano. Porque es muy anónimo y muy como universal. Universal. ¿No? Yo me llamo Juan. A huevo. Se llama muy Iván, pero que es Juan, ¿no? Significa Juan. Papá del mole se llamaba Juan. O sea, en todos lados hay Juan. Tienes a un Juan a nada de distancia siempre. Mi hermano, uno de mis hermanos también, Josuán. Ándale. Significa Juan. Exacto. Entonces es como, para mí era... Se lo puse como para marcar esa unidad de la gran familia. La juanificación del mundo. Ah, huevo. Exactamente, huevo. Exactamente. Juan Cosme. ¿Y Cosme qué significa? Cosme. ¿Es un santo o nomás? Sí. Porque estás en Cosme y yo pienso que es un santo. Son dos compitas que se llamaban Cosme y Damián y eran médicos. Y lo que hicieron, como su gran milagro, fue que le regresaron la pata a un compa que se la habían amputado. ¡Ay, a verga! Ah, huevo. Se regresaron la pierna. Y eran médicos... Cosme. O sea, me imagino hace un chingo de tiempo, pues, ¿no? Sí, hace un chingo de tiempo. No, 2018. Acaba de pasar. Entonces, digamos, esas son como historias... ¡Qué loco! Pero ese no es San Cosme. Sí, San Cosme. Ese mismo después se hizo santo. Pues es ese güey, sí. Ah, qué chingón. Cosme y Damián se hicieron santo al mismo tiempo y eran médicos ambulantes. ¿No es un corrido eso? Pues es como... Podría ser. Damián se hicieron santo. Muy similar, ¿no? ¿No? Sí, no, Cosme y Damián se hicieron santo al mismo tiempo. Si lo piensas, los evangelios son como corridos, güey. Claro, güey. Sí, totalmente. Corridos de la vida de Jesús. A mí me llaman la atención... De hecho, en inglés son góspels y los góspels en el gabachopi se cantan, ¿sabes? Hay góspel tumbado también. Debe haber. Seguro que hay góspel tumbado, ¿no? El de Kelly West podría ser góspel tumbado, ¿no? O sea, le encanta ese cotorreo. Exacto. Y tiene la misma edad mental que Natanael Cano, entonces. No, eso es... Es el cotorreo de Kanye. Oye, pero a mí, por ejemplo, digo, yo no he tenido chavos, pero me llama la atención nombres fuertes, güey, ¿no? Como Gavino, ¿sabes? O como Arnold Schwarzenegger. Maximino. Acá nombres así como Mexas, porque siento que se debe tener que tener acá esa onda. O este... Pero como nombres bien fuertes, ¿sabes? Epaminondas. ¿A la verga ese es nombre? ¿Qué es eso, güey? Epaminondas, cámara. Sí, sí, sí. Pelopidas. A la verga. Epaminondas, ¿qué significa, güey? No te veía la idea. Pues es gente, es griega esa madre, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Altos nombres, ¿eh? Como el chifre. No sabía que eran mexicanos acá, o sea... Ajá, pero también luego, o sea, siempre pasa esto, ¿no? Plutarcaliano y así, pues esos nombres siguen... Pero Plutarco, güey, ¿no? Plutarco, Maximiliano y Plutarcaliano. O luego, que ponían nombres bien cagados como Urbano, porque era el vato que vivía en la ciudad. Primitivo, güey. En mi secundaria había un Primitivo. Está bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Silvestre, Primitivo. ¿Tiene un carro de Primitivo? No, es que ahorita les digo fuera el aire. Al rato, al rato, a ver un nombre que se llame Sin Vacunas, ¿no? Así que Primitivo, sin vacunas. Sí, güey, güey. No, mi tío, el embrión de perro, güey, ¿qué así se llama? Es un slam que se puso de moda. Sí, un rato. Estuvimos dos años de moda. Pero a lo mejor en 500 años se iban a hacer así los nombres, se iban a venir de ahí, ¿no? O Superman, Robocopi, ese pedo. Ya hay madafacas, sí. Sí, los ponen así, pero... Saludos de Catepec. Incluso en algunos municipios lo prohíben. No, no puede ser. Pero en 500 años... ¿Sabes por qué lo prohíben? Porque la gente les empieza a poner así a los morros, ¿sabes? Ya que hay varios dicen, aguanten, está prohibido. Pero clavan dos, tres goles, güey. Clavan dos, tres goles, güey. Es que se llaman Goku, güey. Es que se llaman así, güey. Y ahora había un Juan Cobido o algo así, pues. Bueno, güey. Ahora, en 500 años, la gente no va a saber diferenciar muy bien entre David Bowie y... Pues este... Y Juan Cosme. Una madre así, ¿sabes? Exactamente. Entonces, Goku, no van a saber si Goku sí vivió o no vivió. Digo, no lo sé, ¿no? Pero obviamente ya va a estar distorsionada la idea de Goku. Entonces, pues ponerle un nombre. No, no van a saber cuáles nombres. Es como una película de Demolition Man. La idea de Taco Bell. ¿Ustedes acuerdan de esa peli de Demolition Man? No, de... Me acuerdo. ¿Sotzenegger? No, de Weasley Snipes. No, es Weasley Snipes y ese güey... Silvestre Stallone. Y entonces, este... Es el futuro. Y la única cosa que pasó al futuro del pasado es Taco Bell. Y entonces Taco Bell es un restaurante súper gourmet y súper mamón. Y entonces, ¿sabes? Así como que así, yo siento que así las cosas se transforman de esa manera. O sea, en 100 años nadie iba a saber quién tenía un nombre puesto de manera irónica y quién tenía un nombre puesto en serio, ¿sabes? Va a ser muy difícil. Vamos a saber, sí. Exactamente, va a ser muy difícil saberlo. Pues es un nombre común, ¿no? Ahí hay dos, tres güeyes que se llaman Cuyar, ¿no? Que se llaman así, ¿sabes? Van a decir, ah, no más, ¿por qué había tantos antes? Seguro era un mame de estos güeyes. Oye, güey, no. Y hace rato también estábamos... En serio, güey. Güey, estábamos hablando de los nombres... Me acordé ahorita... Y yo tenía un dealer que se llamaba Ángel Blanco. ¡Uf! ¡Alto nombre! ¡Alto! Para empezar, ese es un nombre de un luchador, ¿cats? ¿O no? De una leyenda de los nombres de gatos. ¿En serio? ¿Qué es Ángel Blanco, güey? Pero, o sea, lo más verga es que es un nombre y una pedido. Hay mucha gente que se llama Ángel y hay mucha gente que se ha pedido a Blanco, ¿sabes? O sea, ahí está Simón Blanco sin mayor referencia y un corrido en tal Simón Blanco. O sea, no es un nombre inventado, es un nombre bastante posible, pues, ¿no? Ah, exacto. Pero imagínate qué cabrón que llevas toda tu vida siendo Ángel Blanco y hay un momento en el que te pones a vender cocaína, güey. Es que eso ya... ¡Guau! Creo que ya... No sé si aquí... No sé si aquí, güey, en la peda, pero ya he hablado de eso. O sea, los nombres definitivamente influyen en tu personalidad. Bien cabrón. Sí, bien cabrón. En mi secundaria en San Carlos, en el internado, había un mafaka que se llamaba José Alfredo Jiménez. O sea, se apedaba a Jiménez y pues le pusieron José Alfredo aprovechando. Aprovecharon el gol ahí. Un mafaka cantaba exactamente igual a José Alfredo Jiménez. Y estamos en primera secundaria. Ese güey era un senior, iba en tercero. Cantaba igualito a la verga. Igualito a la verga, güey. Ya tenía 38 años, estaba en primera secundaria. Un momento. José Alfredo Jiménez. No, güey. Olía raro. El vato aprendió... Se aprendió rolas de ese güey y aprendió a cantar exactamente igual, güey. Porque así se llamaba. Hay una historia de un cabrón que viene en un libro que se llama Freakonomics. Hay un cabrón que le puso a su hijo Wiener y a su otro hijo le puso Loser. ¡No, güey! No, espérate, güey. Alto experimento. Ajá, güey. El güey que le puso Wiener se hizo un de la verga. Drogadicto de la verga. No, pues un pinche malandro así de la verga. Y el otro güey se hizo policía y se hizo una persona así... Como se hizo una persona que... Recta, digamos. Ajá. Le decía Lu. O sea, en vez de... Como que me leñaron a un Lu, ¿eh? Ay, ay, ay. Lo rebautizaron. Ajá, güey. Lo cual se me hizo muy loco, cabrón. What the fuck? Pero qué huevos, ¿no? Pero tiene toda razón lo que dice. Sí, qué huevos, cabrón. Qué pinche culero de vato, güey. Mi gente me quiso poner así acá, ¿no? Y al otro güey así. No, porque además... O sea, que te pongan solamente loser no es lo mismo que al... Te pongan loser y al otro winner. Y viceversa. Exactamente. ¿Me cachas? O sea, que a los dos... Sí, exacto. Eres icónico. Te llamas loser, chido. Te voy a sacar por hecho mi nombre. Pero exacto, mi canal se llama winner. Este puto de ojo. Estoy en mi contra desde el principio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así, güey. Está bien pasado de verga. A ver, ¿su licencia, pa? A ver. ¿Cómo se llama el papá? Pues, no sé. ¿Qué balanza de la justicia? Se llama tao a la verga. No sé. Símbolo de esa madre. ¿Cómo se llama? Pinche... Hombre. Exacto. Se llama el papá. Jehová de los ejércitos, papá. De hecho, sí, hay banda que se llama Jehová, güey. Ese nombre existe, ¿no? Hay banda que le ha puesto a sus hijos Jehová, ¿no? O los gringos se sacan mucho de donde que aquí les ponemos Jesús. Que todo el mundo se llama Jesús. No, no, a ver, ¿qué pedo? Allá no lo toca, ¿no? No, pues, no, no, no. Ajá. No hay ningún motivo. No, no, güey. No le puedes poner Jesús a alguien. Puedes bajar un poquito los monitores. Está haciendo un poquito feedback. A los monitores en general, un poquito menos, porque está un pequeño feedback que puede incomodar a la comunidad NGM. Ah, enfojaste un chingo, pero un poquito menos, tal vez. Sí, sí. Ahí estoy muy bien. Súper audio. Ahí está, mira, sí, exacto. Gracias, señor. Cortando los temas bien vergas. No, yo estaba hablando con el cara. Ustedes síganme. Sí. Ojo de eso. Oye, mira, el Feli ya se puso a ver su celular, güey. Es que había un pitido. Había un filoso, una frecuencia bien filosa, taladrando. Los oídos de los NGMs. Porque pidió un chingo de monitor, señor. Sí, pidió un chingo de monitor, pero el señor, o sea, si hubiera dado cuenta, si hubiera tenido puestos sus audífonos, pero estaba ya viendo Monachinas en su teléfono, valiéndole verga el programa, y yo me tuve que venir a dar cuenta de ese feedback horrible. Un poquito más, por favor. Se hizo ahí como un break, ¿no? Pero ya regresó a la tensión de nuevo. Ya está. Listo, señor. Gracias. La tensión, aparte. Oye, justamente hay banda que le puso a sus hijos nombres de Monachinas, ¿no? Hay una mujer. Vaya a venir a bajarla de la muela. Hay una morra que conozco, no sé si puedo decirse, pero se llama Akane, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sabes de qué Akane hablamos? Pero ya tenía el nombre Akane. Y yo, Akane, Akane, sí, Akane. Y Akane es el nombre de la ruca que salió en Ranma, ¿no? Ah, verguísima. En Ranma salió en Akane. O sea, pues, que mamá, que no te puedes llamar Goku, o sea, nomás porque es bien famoso Goku. Hay gente que se llama Goku, chinga tu madre, ¿qué oye? ¿Sabes? O sea, Simón, o sea, es como, ay, no me puedo llamar Diego Armando, ¿sabes? Me puedo llamar Jesús, es más famoso a la verga. O sea, me puedo llamar Paul, ¿no? Pero no, ¿sabes? O sea, no me puedo llamar Goku. O esos nombres como Madeinusa, Onescent. Onedolar. Onedolar, Onescent. Usnavi. Usnavi. Sí, güey. Usnavi es un nombre súper chido. O sea, es un nombre chido. Onedolar, le platicaba al Danger hace rato. Onedolar está en verga, güey. En el episodio que grabamos hace rato. Onedolar me gusta tanto. Es que yo conocí. Yo conocí. ¿Qué pasa en la verga? Yo conocí a un vato. Bueno, más bien conocí el caso de un vato de Cuba que se llama Danger, güey. O sea, es un morro que debe tener unos 30 años. No. Ay, verga, güey. Pero hace 10, 15 años hablamos al respecto de él y yo dije, a ver, pero se llama, sí, se llama Danger. Pero no se llama Danger por Danger. Con Y. Sí, con Y. Por peligro. Su nombre se llama Danger. O sea, su nombre es Danger. Pero no por el rapero de Tijuana, quiero decir. No, 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 no. Que se acaba de ir así. Se llama por otra cosa, ¿no? Pero se llama así Danger. Ese es un hombre. Por la palabra, pues. Es un hombre legal, exactamente, güey, ¿no? Y también, este, en algún momento, no sé si ya se las platiqué, pero conocí a una morra que tenía una hija y hijita, güey, les va a pegar un montón. I'm sorry, I'm sorry, porque estoy segura que hay un montón. Es más, se me hace que ya lo platiqué. De verdad, sí, fue así. Dayana. Ya platicé la historia de Dayana, sí, ¿no? Sí. Ah, ok. Entonces, lo mejor te la platico. De hecho, el Muelas una vez se quejó en el programa, así de que. No me quejé, güey. Sí, se quejó, sí, se quejó. No, ranteó, dijo, ah, no mames, ahí va a andar. El otro día vi que no sé qué, Brian, pero así con Y, ¿no? Brian, así de que B-R-A-Y-A-N. Y dijo, no, no lo puedo creer. Y así un chingo de la comunidad de GM, güey, así me llamo. Y así sus canales, ¿sabes? Sus canales, así de los que comentaban, era que Brian Martínez y la verga. Súper común, güey, así, güey. Sí, güey, sí. Yo tengo unos amigos que le pusieron a su hija el título de la poesía completa de un poeta, güey. ¡Ah! ¿Así como lo dijiste? ¿Cómo te llamas? Me llamo el título de la poesía completa de un poeta. El título, o sea, la poesía completa de... O sea, el Mio Cid de la... El Mio Cid Roy Vela, ¿no? Y valió verga, ese era. Al Mio Cid Vergo, güey. ¿Ese era? El libro se llama Herdera. Lo puedes cortar acá después, no hay pedo, pero... No, no, el libro se llama Herdera. Y la poesía completa de un güey que se llama Gerardo Deniz se llama Herdera. está en el Fondo de Cultura Económica. Y ellos le pusieron a su hija Herdera. Y Herdera es una palabra en vasco que significa todo lo demás. ¿Todo lo demás? Ajá, una cosa así. ¡Guau, buenazo! Como etcétera, ¿no? Es como, ajá, exacto. ¿Sabes? Es como llamarse etcétera. Nosotros hicimos eso con un disco. Pero con toda la intención. ¡No, sí, bro! Y luego resulta que ya... Bueno, señor, ¿quién presentes? Y luego resulta que ya existía un disco llamado etcétera. No, pero en nosotros se llama etcétera. Ajá, etcétera. Tiene un 7 en medio, se llama etcétera. Es el nombre oficial del disco, por si no sabían. Sí, sí, sí. Ahí lo tiene. Yo no sabía que existía otro disco. Yo tampoco, bro. Hay otro disco de no sé de quién, de quién. Ah, de un... Fusca Power. Creo que de Randy Acosta. No sé si te recuerdo bien o no. Pero hay un disco que se llama etcétera también. De esos acá importantes. Pero, güey, tampoco estamos obligados a... ¿Sabes? Sí, no es de huevo. A conocer todo el rato. Es una cortesía. Es una cortesía con otros mafocas, ¿sabes? Que tienes tú de no copiar el pinche nombre. Si yo le quiero poner dónde jugarán las niñas a mi disco, se puede llamar así. Si yo le quiero poner dónde jugarán los niños a un disco, se puede llamar así como el de Maná. No hay pedo, güey. Para mí una cosa, güey, es que entonces, si vas a hacer eso, sabes que hay un disco que se llama así, tiene que ser mejor o tiene que haber una razón para... Sí, de nuestro caso fue inocente, ¿verdad? Sí, sí. Porque no sabíamos. ¿Dónde jugarán los niñes, güey? ¡Ya! ¡Qué único que falta, güey! ¡Está lleno, ¿no? ¡No, no, no! ¡Está lleno, no! ¡Está lleno, no! Huelen eso, es dinero, pero... Sí, güey. Verga, alto nombre, güey. Exacto. ¿Dónde jugarán los niños? Alto nombre, güey. Y por ya, los otros dos ya existen, güey. Los otros dos ya existen, güey. Aparte, golazo. Y que existe el segundo, es una prueba... O sea, que existe el segundo, habiendo un dónde jugarán los niños y exista un dónde jugarán las niñas que no tiene nada que ver y que no haya pedo, quiere decir que puede existir un dónde jugarán las niñas y que no haya pedo. No, y sería un putazo, porque estás siguiendo ahí una... O sea, hay una justificación... Exacto. Hay una justificación artística y también, incluso si te quieres poner progresista... Eres el imperio contraataca, güey. Eres la tercera parte de una trilogía bien verga, pues, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, güey. Eres George Lucas ahí peleando por el presupuesto, güey. Sí, totalmente. Totalmente. Pero el presupuesto de la agenda, señor, ¿no? No, y ya te salen todas tus rolas acá en Netflix. ¿Hay otro? No, en Amazon. Hay otro, hay otro, sí. Sí, güey, no. No hay otro presupuesto. No hay un presupuesto más jugoso que el de la agenda, señores. Exactamente. Es lo único que vamos a decir. Como la rola de MC Dinero de Inclusión. Ah, verdad, verdad. Oye, díganme escuchar. Anda, rola, por favor, Kat. Señor productor, cinco segundos de esa canción aquí. Regálenos. Muchas gracias. Pueden existir MC Dinero, güey. Vamos a un corte. Volvemos con alargar el sexto del release. Motherfuckers. En el mundo de la realidad, la gente tendemos, güey, a inventar para facilitarle al cerebro como mafias del poder, güey. Y entonces uno dice a huevo, es que estos güeyes, güey, son los que controlan el pedo, son los que desataron el COVID, son los que bla, 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 son los que hacen que esto no es así. No la rolis, no te lo pierdas cada lunes. La no la rolis, no la rolis, manía. Soy uno de esos locutores que hablan como bisagra, o que parece que están eructando. Palabras limpias. Este es un bloque de palabras limpias libre de albur. Sí. What up, son? Se debería hacer todo el programa, señoría. Sí, pero no lo es. La gente quiere albur barato. La gente quiere, exacto, quiere sus... Sí. Yo soy bien ingenuo, entonces a mí me queda bien este espacio. Pues no tanto, porque en realidad no tiene chiste cuando el albur no es percibido, no tiene chiste, entonces ni siquiera vale la pena intentarlo así, porque dicen, ah, vale verga, o sea, ingenio un albur bien cabrón y... Y a mí me pasa por arriba bien cabrón. Simón, exacto, así como, ah, chido, así, ah, verga, te tendrías que sacar de onda, ¿no? Sí. Yo me doy cuenta que soy fresa en ese tipo de detalles. Acabo de escuchar uno bien verga, que decía un vato así como de que, este, como que siempre de pie, nunca de rodillas, y le contestaba, me almuerzas bien temprano para que vayas, no sé de rodillas me almuerzan por su casa, ¿sabes? Era Garza en la FMS, güey, el que lo hizo. Oye, Feli, ¿cuál fue tu última peda? ¿Por qué no tomas? Este... ¿Por esa última peda? No, no fue por esa última peda, sino más bien porque mi relación con el alcohol ya no era funcional para mí, en mi vida. Sí, pasa. Tenía como muchos, o sea, como estados de ánimos así como de pinche montaña rusa, güey. Sí, y el alcohol no ayudaba nada. No, no, o sea, el alcohol y la peda me hacía tener esos como estados de ánimos, güey. Ah, ya, ya, como cuando dejanse fumar montaña porque te dan ataques de pánico y la verga, ¿no? Así que... Exacto. Dices, no voy a dejar así, no voy a fumar porque acá, ¿sabes? O al otro día en la cruda estaba así como todo hecho un drama, güey, ¿no? O muy irritable. Y pues tenía yo, mi hijo, estaba muy chiquito en ese momento, entonces su mamá me dijo, güey, carnal, tienes que poner las pilas. Y la gente me hizo sentido, ¿no? Sí, crear un niño crudo no está chido, ¿no? Me imagino que es... Ser un pedote y tener un niño no, no, pues no combina, cabrón. O sea, varios le hallan. Varios, hijo de eso. Ve que sí, no, ¿eh? Son hijos de su pinche maravilla. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, hay un chingo de... Sí, yo creo que tienes que mantener borracho, ¿no? O sea, a mí no funcionaba, güey, porque tienes razón, hay un chingo de güeyes que son pedotes y que son buenos papás o que son papás, ¿no? Y yo, la neta, no, no, no supe cómo. Fíjate que mi padre, en paz descanse, dejó de pistear, o sea, pero ya cuando yo tenía como ocho o nueve años, ¿no? También como que en un momento ya te empiezas a pasar factores y dices, ¿ya estuvo o no? Ya, la verga. Sí, le preguntaba, por eso le preguntaba al Félix, si había sido como, ah, una peda así determinante. O luego se estaban quitando las ganas, ¿sabes? O sea, es como... Fading out. Yo sí dije, esta va a ser mi última peda. Ya. ¿Y cuál fue, güey? Fue la final nacional de Batalla de los Gallos en Monterrey 2017. Uf, bajadísimo, ¿eh? En Monterrey, ya está bien. ¿Qué más hip hop que dejar de tomar en una gran batalla, en una final nacional, güey? ¿Quién ganó eso? No, no me acuerdo, perdón. Asesino ganó, siempre ganó. Sí, no, además... Es mejor, güey, es el mejor. O sea, gane quien gane, asesino gana una... Gana el 10% acá, güey, siempre. Quien sea quien gane del mundo, el asesino gana el 10%, güey. Sí, de respect, de street credibility. No, pues es ahí, es una ciencia dura de los muchachos. Sí. La neta, sí. Oye, pero, ¿y qué? ¿Cómo estuvo la peda? ¿Valió la pena, machín? Pues fue una peda cabrona, sí, güey. Te fuiste recio. La hiciste valer. Fue una peda cabrona, sí, ¿no? O sea, pues sí, a huevo, este, ahí en... Acabamos en el hotel. Y además, me fui en vivo al... O dormí como cinco minutos y me fui al avión. Entonces, fue como todo completo, así, redondo, ¿no? Todo el servicio. Sí, sí. Toda la experiencia, pues, ¿no? Ajá, toda la mamada esa. Feli daba los experience. Pues la mamada esa, porque además, es cabrón, cuando estás en la peda, hay un momento en el cual todas las pedas se convierten en la misma peda. Sí, sí, sí. Y acaban del mismo modo. Sí, sí, sí. Y ahorita en eso me pareció ya un momento... Contigo limpiándote la sangre de tus manos, güey. Y una víctima más. Exacto, hablando de la de Wolf o así. No, como escuchando las mismas rolas con la misma banda en el mismo pinche cuarto. ¿Te acuerdas cuando esas rolas... Cuando escuchamos esas rolas en ese cuarto... ¿Te acuerdas cuando estamos en un cuarto? No, cuando las pedas acababan viendo videos de YouTube, cuando YouTube era novedad, güey. Todas las pedas, todo. O sea, en este tiempo salió un chingo de paris. Era cuando cotorrea con la niña y dios. Y íbamos a un chingo de paris, bien machín. Aparte acaban de poner el Metrobús para mi casa, entonces me hice bien vago, güey. ¿En serio? Me la pasaba de... ¿En serio? ¿Qué es que puedes? Me la pasaba de paris, bien machín. Y todas las fiestas, güey, acababan viendo videos de YouTube. El que estuviera de moda estaba bien verga ese cotorreo. O sea, ahora lo veo a la distancia y digo, güey. No supimos apreciar eso. En algún momento era de, güey, güey, a la verga la música. Watcha este video. Este vato se cae. Le mueven un palo y se cae, ¿sabes? O sea, ese tipo de mierda. Así de que, ah, no mames, güey. Su casa es de cartón. La cae, ¿sabes? Así se hacía. Así terminaron las pedas, güey. Viendo videos chistosos, bien verga, güey. Sopa de videos, ¿no? Videos chistosos, sopa de videos. Sí, Oscar Cadena. Rest in Peace, Oscar Cadena. Rest in Peace. Creo que todavía hay contextos en los cuales haces eso en la peda, ¿no? O sea, como que sacas videos. Acá como que le acabo de pasar. Por eso el Feli dice, no, güey. Más bien es como en el Cell, ¿no? Ya los memes. Sí, sí. Es como que, ah, mira. Pues depende de dónde estás. Es que si estás en tu casa y tienes una pinche compu ahí y estás chupando con tus compas. Ah, pues sí. Es que ya no hay videos chistosos. Yo no comparto videos chistosos. No, o sea, invítenme a esos cotorreros porque... No, es que, mira. Ya hay compilaciones, güey, por mes. Si me permite. Hay compilaciones por mes. ¡Ah, qué verga! De videos chistosos. Ya se los veías en la compu porque no existían esos teléfonos de alta gama, ¿no? Entonces ahora todo lo traes aquí, güey. Entonces todos los videos que quieras ver los estás viendo aquí. O ya los viste, güey. Sí. Ya los viste, justo. Exacto, exacto. A eso me refiero. La tradición se esfumó y no va a volver. En ese momento no va a volver porque justo ya no existe esa cultura de... Nos estábamos adaptando. Carnal, te voy a enseñar este video que no has visto y efectivamente no lo habías visto. Y está bien, merga. En la próxima peda tú se lo vas a enseñar a alguien, ¿sabes? Ya cuando veíamos videos de sirenas y ese pedo, güey. De tritones, güey, es real. La criptozología. Todo era a tope. El piche de... Sí, güey. El vato ese chiquito de Itaca. ¿De dónde vergas eso? Que hicieron un documental. Incluso salió un documental en History Channel o en Discovery Channel. No, carnal. Solo estaba en YouTube, güey. Del tritón ese. Había unos que estaban en YouTube que eran como hechos así, pero eran de la sirena. Y de repente salió ahí. Pero uno de la sirena y de repente salió ahí. Sí, güey. Uno de esos de la sirena llegó hasta allá, güey. Llegó hasta allá. Llegó hasta allá. Y se trata de que era fake. Y años después sacaron que era fake. Que lo habían hecho con sus huevotas acá, pero llegó a transmitirse en uno de esos canales, güey. Por eso cobró. Y era bien chido. Era como una peli, güey. Estaba buenazo, güey. Era buenísimo. Se veía una manita. Sí, güey. Ya tomó la manita. Y dos, tres algas acá en cinita. Sí, güey. Acá de repente. O luego también era mucho de ver putizas campales, güey, ¿no? En esa época. Ah, claro. O callejeras. Digo, como en the backyard. Para empezar estaba este pedo de buscaremos para atacar. Para atacarlos, ¿no? Y golpearlos. Ah, esa es la época. Exacto. Coincide esa misma época. Las fiestas a la que iba el Mood terminaban viendo videos de pegarle a Emos. No, no, no. Para nada, ¿no? Pegarle a Emos. Era una situación. Era una situación. Era una circunstancia que se dio. Sí. Exacto. Fue una circunstancia. Sí, eso pasaba, eso pasaba. Nomás, es que hay público joven y no les tocó ese cotorreo. Oye, ya crecieron con el teléfono. Pero antes de eso, compartía los videos en 3D. No sé, le decías a la gente, ven, te voy a enseñar un video en esta compu. A mitad de la peda te voy a enseñar este video chistoso que es lo que está de moda ahorita, ¿sabes? De esto se habla de Navidad, güey. ¿Sabes? O también eran las épocas, no sé si ustedes se acuerdan del blog que tenía el patín biónico en esa época. Ayer acabo de ver al patín biónico, choqué sus puños. ¿Sabes? Bacó a tu par, no, qué tal. Tenía un blog, güey, así como tipo blogspot, donde solamente ponía fotos de la peda. Ah, claro. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Con el Simpson, ¿no? Era el Simpson, el de yo te pongo más al tiro o algo así se llamaba. Ese pedo, ese pedo, ese pedo. Que también era de una época en la cual ya no puede funcionar ese cotorreo. Sí, justo. Ese tipo de fiestas ya pasaron. Iban con su cámara, tomaban fotos, luego las subían a su... A su blog y tú ibas a buscarla. Sí, güey. Sí, güey. Y se las buscabas y las descargabas ahí. Sí, güey. Pues las veías, ni siquiera las descargabas. No las podías likear. Era como llegué ahí al pinche, a ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Es esa época, exacto. A ese podio. Esas fotos que pueden encontrar en Yo te pongo más al tiro. Déjenme decirle que el 90% de esas fiestas terminaba viendo videos de YouTube. Videos chistosos en YouTube, en las pedas, la neta, güey. Sí, güey. La neta. Era muy loco porque en esa época todavía... Era parte de esa escena, güey. Y todavía en esa época el hip hop no estaba bien visto. No, no. No, justo ahí todo. No, güey. No, pura verga. Es lo que te decía el otro día. Es más, es un gran momento para tirarle un shoutout a Scachamama porque eso, güey, en ese momento los medios todavía nos seguían viendo feo, ¿sabes? Sí, güey. En esos medios... Es más, no nos veían, nos ignoraban. El único pinche programa de hip hop que había en esa época todavía era Scachamama, ¿sabes? O sea, todavía no existía este... ¿Cómo se llama el del paella? Vendetta. Vendetta. Todavía no existía Vendetta. Sí estaba. Sí, güey. O sea, antes de Scachamama existía Vendetta, ¿sí o no? No, pero antes de Scachamama tenían otro, ¿no? No, no, no. ¿Cuál fue el primerito? Mira, el primer programa de rap que hubo en la Ciudad de México, así que según yo, es uno que hizo Rulo, que se llamaba Boombox. Ajá. Y luego... Bueno, antes estaban los jueves de Mosquito Salvaje. Ah, güey. Y esa madre ponía Crazy Shit, güey. Y esa morra ponía... No era de hip hop, pero ponía hip hop nacional, güey. Pero a mí me había un jueves en el que sí ponían solo hip hop. No, y antes lo tenía Gonzalo, no sé qué, ese malvato. Antes de que lo tuviera Fernando, lo tenía Gonzalo. Yo ahí escuché dos, tres mierdas. Ah, güey. Ahí escuché a Zoe, güey. Por primera vez escuché a Zoe en ese programa, güey. Y ese vato ponía rap. Es verdad. No, no, güey. Pero ahí escuché también a Lipsy Luca, la de B8. A huevo. Y aunque no era un espacio así per se de hip hop, sí fue como... Era mierda rara. Donde ponían ajá como hip hop. Y luego el Boombox de Rulo. Y luego empezaron tres al mismo tiempo, más o menos. Que fue el de la UNAM, el de Reactor y el nuestro. Ok, o sea, ¿Vendetta empezó más o menos como el de ustedes? Sí, güey. ¿A poco? Yo pensé que Scachamama tenía un chingo, güey. No, fue como con meses de diferencia. Haya verga, güey. Máximo respeto a Vendetta. Saludos al Paella. O sea, Vendetta empezó antes. Tal vez. Ande, güey. Y lleva a no mames. Y sigue, ¿no? Sigue, ¿no? Sigue el Paella ahí. Lo cual es particular. Sí, claro. ¿No? Pero el otro fue el de la UNAM que se llamaba Atracción. Claro, güey. Yo incluso nosotros llegamos a ir a algún programa del Boca Floja. En la UNAM, el Radio UNAM. No sé si era el mismo. Era el meritito principio. En Radio Huelga, de hecho. Todavía no era Radio UNAM. El de Boca Floja, cuando fuimos era en Radio Huelga. Ya. Sabes, que tenía como una milla de... O sea, se oía solo en UNAM ese programa, güey. Ok, ok. No, no, pero luego... Y luego emigró a Radio UNAM. Pero no sé si él estuvo ya en Radio UNAM, pero me acuerdo que estuvo Jimbo. Pero estuvieron como, güey, como dos o tres veces, ¿no? Y luego ya lo tomó, se quedó con él Asgard. Lo que tal vez sí puedo decir es que... O sea, yo suscundo el respeto. Un saludo a toda esa banda, güey. Sí, exacto. Nos aventamos ahorita al pinches 15, 20 años de historia del hip hop en la radio en México, ¿no? La neta. Pero te digo, o sea, yo marcaría esa diferencia, te digo, y con mucho cariño y respeto, ¿no? Entre el Paella y Scratchamama. Entre lo que es Vendetta y lo que es... O lo que fue Scratchamama, güey. Porque de alguna manera, Paella no viene del rap. O sea, no viene de la escuela de rap. Fue el que más la entendía y le tocó llevar el programa. Y fue como de que, oye, vamos a hacer este pedo y es el que más le entiende, ¿no? La neta. O sea, pero Paella no viene del rap y eso lo sabe él, ¿no? O sea, ahora tal vez sus gustos han cambiado y se ha informado lo que sea. Pero entonces por eso nos movía un poquito más acá, ¿no? Porque era como de que, ah, este par de negratas, pues sí, conocen un poco de la cultura, los has visto ahí, no saben de batallas, saben acá de toda esa mierda, ¿no? Pues les gusta ese cotorreo, ¿sabes? Bueno, y todo eso venía al caso porque cuando pasaban esas... Cuando veíamos esos videos de esa forma, en esas fiestas, todavía no tomaban en serio al hip hop como ahora, güey. Exactamente. Y es algo bien loco, cabrón, porque no es hace tanto tiempo. Pero en 2009 todavía no estaba tan bien visto, güey. No estaba, no, güey. No, no, la neta. No te entendían, güey. Está bien loco y ni siquiera es como te hacían el feo, ¿no, güey? O sea, no pasaba, ¿sabes? O sea, no pasaba. No es de que te... Ah, pasaba y te hacían el feo. No, güey, no pasaba, ¿sabes? O sea, ese cotorreo, a lo mejor ahorita nos cuesta trabajo entenderlo en un contexto en el que... O sea, el rap se metió en todos lados a la verga, ¿sabes? O sea, en la cultura buchona, ¿sabes? O sea, con los corridos tumbados tiene que ver un chingo. Con el reggaetón, que es el mainstream, ¿sabes? Con el pop, con todo, güey. Tiene que ver bien, cabrón, ahorita. Obviamente, ese tipo de cosas, o sea, pasaron porque nosotros y otro montón de gente, güey, hemos estado haciendo esto, justamente, ¿no? Así es. Y hay gente antes de nosotros. Pero eso, hay mafagas que ahorita, o sea, no tienen concepción del mundo de otra forma que como es ahorita, ¿sabes? O sea, permeado hip hop. Eso es muy loco. Y a nosotros, digo, o sea, nosotros vemos desde un punto en el que, eh, güey, no pasaba y de repente pasó. Pero para estos güeyes ya es como, ¿sabes? Que el hip hop es como el dinero. Ahí está. ¿Sabes? Es como el horario de verano. A nosotros nos tocó que no lo aplicaran. Hay mafagas que ya nacieron con ese pedo y les vale verga, ¿sabes? O sea, ¿sabes? A mí me tiene muy afectado, como pueden ver. El horario de verano me caga la verga porque se me hace... O sea, se me hace el claro ejemplo de ese tipo de mamás en las que... O sea, ya nomás muévete porque ya vale verga. Ya se decidió. ¿Sabes? No tienes ninguna así. Ya pasó. O sea, hay mafagas que ya nacieron en ese trip. Igual con el hip hop, ¿sabes? Y lo que pasó es que como que adquirió una mayoría de edad el hip hop y entonces le pasó lo que al rock, ¿no? Entonces se convirtió como en la música de una generación. De tus papás. Ajá. O sea, el rock se convirtió en la música de tus papás y el hip hop se convirtió en el nuevo rock. ¿Me cachas? Sí, sí. Entonces es como una idea rectora de la sociedad. O sea, es uno de los ejes de la sociedad. Es un eje creativo y social y tiene esta serie de cosas. Y ya lo dan los vatos, los morros por sentado de esa forma. Sí. Pero, güey, también una cosa que es muy importante es cómo se escuchaba el hip hop que se hacía en México en 2009, güey. Ah, claro. A la verga. Al nivel de procesamiento. No, no. O sea, la neta, la neta, güey. 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 O sea, pero todavía si escuchas un par de rolas de 2009, todavía dices... No, no, no. Parece... Estoy siendo irónico. Sí, parece 2003. Estoy siendo irónico. O sea, yo tengo rolas que tengo, no sé, del 2001, 2002, 2003, mexicanas, incluso nuestras, que dices... Güey, en esa época, ya... ¿Sabes? O sea, ya estaba... Ya estaba de club de 50 Cent. O sea, ¿sabes? O sea, no tenía ningún... Lo nuestro suena súper primitivo, güey. Súper primitivo. Bien cabrón. Súper, sí. Como grabado en un calcetín, no sé, güey. O sea, neta. Profundamente primitivo. Sí, güey. Con la culo 7.200. Nuestra consola se llama Gaculo 9000. Sí, güey. O sea, neta, es ridícula el gap que hay, güey. Es ridículo, güey. Es ridículo, güey. Es pasado de verga. O sea, no hay cómo justificar eso. Neta, no hay cómo justificar eso. O sea, por eso digo... 2009. Espérate, 2009 ya... Güey, ya teníamos preamps, ya teníamos micros, ya estaba fresón el pedo, güey. O sea, estamos haciendo las pistas con palos. Güey, en 2009 ya había habido... Mapaches muertos. Ya había pasado tres años de batalla de gallos, güey, ¿no? 2006, 2007, 2008. ¿De gallos, gallos o de...? Ah, güey, sí, sí, sí. Batalla de gallos, así. La Red Bull, la de Red Bull. Es que mi primer contacto con Red Bull fueron batallas de B-Boys, güey. Red Bull, Hip Hop. O ese cotorreo pasó varios años. O sea, antes de las batallas... Pero es muy loco cómo... O sea, ya había pasado eso y todavía el pinche Hip Hop que se hacía y la forma en que... O sea, y el papel que jugaba en la sociedad era súper menor, güey. Sí. Súper menor. No, no, o sea, no era... No ibas a escuchar, no escuchabas una rola. O sea, el radio en ese entonces rifaba. O sea, es que es bien difícil explicar la raza, ¿sabes? Sí, es loco. Que hubo una época en la que el radio rifaba bien loco, ¿sabes? Y ahorita en el radio era un game changer, ¿sabes? Todavía. Sí, pero no, ¿sabes? O sea, sí todavía para ti como artista es bien importante sonar en el radio, pero para los escuchas no tanto, ¿sabes? O sea, para los escuchas... Hay mafakas que no sé, güey. Estoy seguro. Es más, pónganlo aquí en los comentarios. Estoy seguro que mafakas ahí no han escuchado el radio nunca voluntariamente, ¿sabes? O sea, que ellos pongan el radio, güey, o sea... Pero y eso, y hay güeyes que deben ser súper educados, güey, que jamás se han escuchado el radio. O sea, educados en música y en el rap y en la mamada y que nunca han tenido que escuchar el radio. Discos y la verga. ¿Sabes qué dices? No, el radio es comercial, chinga su madre. Yo tengo mi colección, ¿sabes? No, güey, porque ya no es ni tu colección, cabrón. O sea, porque ya no sabes. Es Spotify y es más bien como funciona de otra forma. ¿Tú atesoras discos o ya eres Spotify? O sea, vas con la tecnología. Sí, no, yo no... ¿Por qué no le hagas a la mamada? No le hago a la mamada. Como el gran M, güey. ¡Ah! ¡Uh! Te tiramos aquí. Empezamos a tirar a la gran M. A ver, ¿por qué? Como el gran M. Y así tanto, güey. Ese güey tiene una tienda y vende vinilos. Saludos a la gran M vecino de la colonia Nopales. Pero desde antes, nuestro carnal, el gran M, colecciona discos. Estoy seguro que es el tipo de negrata que tiene ahorita CDs también, ¿no? Debe tenerlos. Ese es el Chuck Pereda. Ese es el Chuck Pereda. Sí, tiene CDs también. Pero tiene CDs de... O sea, los que compró. Ajá, que ya tenía. Y los guardan, ¿no? El Chuck Pereda compra cassettes, compra discos, compra... O sea, parece que está buscando formatos acá en el... Pichy compra cilindros de cera y la verga, ¿no? Así de que... Salió este sencillo, este grupo de Noice en Alemania que está en cilindros de cera. Lo voy a comprar. En ocho tracks. El fetiche que yo tengo es el de los libros. Y de los cómics y ese pedo. Haz un árbol de Navidad de libros, güey. Por favor. Sí. Está bien verga, güey. O sea, tú, 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 ¿qué es ese trip? O sea, y lo hace y hasta mame y mame. Es que está bien bonito. A lo mejor yo no lo hago, güey. Porque no me lo merezco. Ese, güey, sí. ¿De dónde sacaste esa mamada o qué? ¿Por qué quieres que... Es Pinterest, es Pinterest. Porque está bien bonito, güey. ¿Sabes? O sea, justo me duele no ser escritor y no tener un árbol de libros justificables, ¿sabes? Pues me hace una mamada, de la neta, güey. O sea, digo, ya me gustan los libros, pues, para leerlos. Pero no lo haría. Para verlos y la chingada, ¿no? O bueno, haz uno de vinilos, güey. Exactamente. O sea, es esa mamada. Lo voy a hacer nada más porque... Mira, nada más porque me estás retando. Lo voy a hacer. Uno de libros y uno de vinilos. Y vas a ver que va a quedar hermoso. Es más, uno de bocinas, güey. Uno de bocinas estaría cabrón. Uy, ese sí, ¿eh? Ese sí, ese sí. Lo voy a hacer en el estudio ese, fíjate. Ah, güey. Y le tomas una foto ahí. Sí, ese lo voy a hacer en el estudio. El estudio no lo he hecho navideño, lo voy a hacer navideño. Haces toda tu cosa esa sexual en Twitter, ¿no? Que haces tomando fotos. No, esperate. No, pero he aprendido a amar a mi cuerpo. Amar a sexy beast. Es más consciente y amo más mi cuerpo, güey. La gente lo sexifica, güey. Yo pongo fotos de cosas bien sencillas y la gente lo sexifica. Así, ay, miren mis pies. Ay, la gente de acá, ¿sabes? Sí, exactamente. Ya da un chingo de acá, ¿no? De oso, güey, ¿no? De que tú subes una foto así. Bien inocente. Acariciando a la Kimi. Ay, esas manotas. Ay, güey. Se te ve ahí un bulto y tú. Sí, güey. O sea, me han llegado mensajes. Me han llegado mensajes y la gente allá afuera lo sabe. Alguien allá afuera lo escribió. Qué loco. Una señorita así que haz un OnlyFans de tus puras manos. Y yo decía, oh, aguanta, pues, ¿no? Así, ¿sabes? Cómo te lambes los dedos, ¿sabes? O sea, ese tipo de mierda pasa, güey. Una señora, que era una señora, les pidió así el supremo. Me excita ver cómo te lambes los dedos. Lambes, sí, sí, güey. Hemos venido con esa frase, güey. Me la tuve que tatuar aquí. Sí, güey. Exacto. Pero está bien, ¿no? De repente que te cosifiquen tantito, ¿no? Levecita, ¿no? Tantito. Sí, leve. Nomás para que se sienta luego así. Ese tipo de acciones, como ya platicamos aquí, vimos el video de... Un paseíto a Lego, un paseíto a Lego. ¿Cómo se llama? Esa... ¿Cómo es, Kat? Y esa... Cosificación, sí. No, cuando me agarran la verga, pues. No, y ese paquetote. Ese paquetote. Sí, güey. Eso ya es acoso tal cual. Sí, sí, es justo. Y ese tipo de acciones, ese tipo de acciones me llevan a ser un mejor hondre, güey. ¿Sabes? O sea, un mejor hondre con N y con... Sí, ¿sabes? O sea. Oye, pero entonces es una señora... No, esa era una jovencita. Esa era una jovencita en unas fotos. Así que inocentemente estamos... Foto con la banda de Bastón Punt. Y de repente volteé y me dice, oye, ¿traes chicles? Y yo... No, no, no traigo chicles. Y, o sea, en lo que estoy pensando, su pregunta me agarró la verga y me dijo... ¿Y ese paquetote? ¿Sabes? Ese tipo de mierda. Ese tipo de mierda. ¿Por qué es eso acoso, güey? No, pero estoy en verga porque ese tipo de... ¿Cómo se dice? No, pues... Cuando te conviertes como hondre, ¿cómo se dice? Cosificar. No, cuando de hombre pasas aliado. ¿Cómo se llama ese cotorreo? Te deconstruyes. Ese pedo me deconstruyó. Bien, cabrón. ¿Sabes? O sea... No tengo nada que hacer. Tengo que sentar cabeza, güey. No puedo seguir con esta vida. Dije, la verdad, sinceramente. Nunca te han acosado así. Sentiste el ultraje. Sí, güey. Dije, venga. O sea, dije... Yo soy una figura pública. Pero podría pasar aún así, ¿no? Sí, pero no de esa forma. Ahí pasó... O sea, porque fíjate... Lo que le pasó al Supreme tiene esta cosa bien loca de la fama, güey. Que es que la banda cree que tú tienes un derecho sobre ti, ¿no? Sí. O sea, eres una persona pública. Ajá. Eres como un parque público. Ajá, güey. Sí. Que puedo ir a hacer mis mamadas o que tengo que responder... Te pueden grafiquear y mear. Y puede ser... Porque si no eres buen pedo, güey... Ajá. Pierdes un chingo, cabrón. Puedes perder un chingo. Te van a crucificar. Es una mamada, güey. Y entonces a mí no me puede pasar eso, ¿no? O sea, porque yo no... Entonces, si alguien... Aún no cantes victorias. Después de este programa, tal vez... Oye... Solo eso. Si te preguntan si traes chicles, mejor siempre traes chicles, güey. ¿Sabes? O sea, para que digas tres chicles, sí. Yo me doy un beso con un vato en un escenario. No pasa nada. No va a ser famoso, güey. Que lo vas a platicar en el tercer bloque. Sí, güey. Por favor, vamos a hablar de Secretos de Sócrates. Y adoro a mi chula, como a ella ninguna. Esa figura y ese querer. Mami, a donde tope, a usted tope. Radio Suena Recio, con muelas de gallo. Pura música, bien vergas el momento. Solo en Spotify, no hagas pedo, disfruta el chico. Mami, a donde se descrílex. Escribo hasta que sangren los renglones. Pisteo hasta que duelen los riñones. Me muevo entre patrones, somos varios cabrones. Oliver y los supercampeones. Barras ahí, güey. Claudio y Arta tenía barras, güey. O luego la rola esa que grabó con VLP. La de yo, yo, yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rapeando. ¿Comprendes? Méndez, no te explico Federico. ¿Qué dices el pedo donde le tira el control? No comprendes. Le tira el control. ¿Cómo te explico? Federico. Sí. Porque dice, cuando tú empezabas, yo ya rapeaba. Dejándome a chico, yo ya rapeaba. Tremendo dis, ¿eh? Tirándole a control machete. ¿Qué contestó control machete, señores? No contestaron. Pero estaba teniendo así como bajito, ¿no? Sí, o sea, pero es muy... Yo creo que se debería juntar otra vez control machete solo para contestar. O sea, pues es como que nace un poco como de la cosa de, hey, debes de reconocer que aquí había hip hop primero, ¿no? O sea, como que yo así entiendo la barra. Es que control machete no eran hip hop. No eran hip hop, eran raperos. Control machete no comprendía la cultura hip hop cuando empezó. A lo mejor con el tiempo se permearon de la cultura hip hop, pero cuando control machete empezó, no representaban la cultura hip hop. Eran raperos cuando el rap era de cholos y la verga, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Nadie entendíamos. Nadie, o sea, yo tampoco, ¿sabes? Porque para mí sí son hip hop, güey. Sí son. Sí son, pero por otras razones. Una es como por lo que generaron y porque un chico de gente que sí es hip hop los escuchó. Y la otra es porque esas rolas, o sea, güey, esa rola de Comprendes Méndez, cabrón, que hizo Jason Roberts. Mames, pasa de ver. Todo el pinche know-how hip hop. Comprendes Méndez, salían grafiteros y la verga, salían los escatos y acá. O sea, mi punto es que en ese momento el hip hop... No, no, pero el hip hop en ese momento histórico... Sí, tampoco, no. Espérense, en ese momento histórico no el hip hop... Es un punto comercial para mí de decir. No, no, el hip hop... Ay, no, el hip hop es la calle. Espérate, no, no, no. No, el hip hop no era una marca, güey, en ese entonces. Sí. En ese momento no era una marca. O sea, yo mismo que me considero la pinche encarnación del hip hop en México, no, en ese momento ni siquiera conocí el término, ¿sabes? O sea, no era como que yo estuviera familiarizado con la cultura, nada de eso, güey. Yo escuchaba rap, ¿sabes? O sea, y eso, ¿sabes? O sea, el rap se trataba de rapear, ¿no? Mucho más, yo lo veo más como el hip hop es un género musical, son unos güeyes haciendo música. O sea, tú no debes sacar la cultura y la verga. Para ti el rap y el hip hop son the same shit. Ok, ok, ok. Siéntate, güey, por favor, estás en tu casa, este no es la rueda, puedes fumar en la cama, te da placa a fumar. Lo que pasa, fíjate, si lo piensas bien, esta cosa de los cuatro elementos nunca se dieron de una forma orgánica y natural en la calle, en nuestros contextos. Jeff Chang dice que lo inventaron los medios, güey, tú como pinche conocedor de ese cotorreo. ¿Cómo dice que lo inventaron los medios? Jeff Chang, en su libro, este, ¿cómo se llama? O sea, no que lo hayan inventado, sino que... Que es una manera fácil de... Descústense. Sí, es una manera fácil de vender ese cotorreo, de hablar de eso. Es un proceso que tuvo un chingo de personas para que se llegara a decir, ah, para que llegara un momento y África Bambata le dijera a un entrevistador, ah, y son los cuatro elementos que son este pedo y este pedo y este pedo y este pedo, pero solamente... No fue concebido así, güey. O sea, pero solamente sucedió una vez, de forma orgánica, esa cosa en la historia. Y fue en el Bronx, ahí, pues güey, nosotros nos tocó. Y toda la onda que lo haces es como una cosa de... A ver... Así tiene que ser. No es un canon, ¿sabes? Es como que ves el póster y dices, no, tú tienes que poner así y le tienes que hacer así. Sí, sí. No, no, no. Y tiene que hacer así. Sí. Y tienes que hacer... Y si en todos lados fue así. Ya. No hay un solo lugar en donde no haya llegado el hip hop de esa forma. Sí, pero no fue así, ¿sabes? O sea, es el cotorreo como que dijeron, ah, estaría bien verga que fuera así y dijeron, sí, estaría bien verga, vamos a que sea así, ¿sabes? O sea, pero no fue planteado desde el principio como así. En ese momento, por ejemplo, en la Ciudad de México, creo que la influencia que más había era como europea, ¿no? O inglesa en algún momento como este, UK Garage o no sé. No sé si siquiera menciono bien el nombre, pero esas cositas que parecían hip hop, pero de alguna manera no lo era. O ya los había visitado por ahí un DJ metiéndoles cosas de hip hop, pero no era totalmente... No vamos a usar audífonos en este bloque, que es el más hip hop, el más hip hop de todo el programa. No vamos a usar audífonos. Sí, ¿cómo no? Que nos vemos bien hip hop con audífonos nomás. Sí, o sea, parece que todos fuéramos Africa bombata o pinche DJ Cool Heart acá, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿sí o no, Cac? O sea, entonces, por ejemplo, a ver, ahí te va una pregunta, tal vez es capciosa o no. Sí es. Este, en los Grammys debe haber una categoría que sea hip hop latino, ¿no? No, urbano, ¿no? Porque urbano, por ejemplo, es como urbano de reguetones, rapes, no sé qué pedos, como cosas así como más pop, pero... Ajá. Pues, también, la categoría sea de urbano, tiene una historia. Nace en un lugar, la inventa un cabrón. ¿Quién? Es un DJ que se llama Frankie Rocket, creo, o no. En Nueva York, en los años 70, y era como el padrino de la radio negra. ¿What? ¿70s? En los años 70, sí. Desde ahí viene el control urbano, urbano, como... Ajá, sí, sí, el formato urbano, así, de la radio urbana. Lo inventa en los 70 y era una forma de decir, güey, a ver, hay todas estas cosas que son soul y son... ¿Era un hermano o era un blanco? No, era un hermano, un hermano alma. Ok, ok. Un hermano alma. Ponlo ahí, ponlo ahí, pequeño. Y entonces, más bien, fue como una forma de vender todo tipo de música negra a la radio. Y es un formato radiofónico, primeramente. Ok, you can... All right, all right, all right. O sea, el vato decía, urban es todo esto, incluía soul, hip hop, gospel and shit, ¿o qué? Pensado en, vamos a hacer una radio que haga, que sea música urbana. Ajá, es el concepto. Música de la ciudad, ¿no? ¿Qué quiere decir negros? Música negra, pero bajo el término de la ciudad. Ok. Y entonces, es una forma de venderlo que es perfecta para el mercado blanco. Y si lo quieres llevar a Chicago, lo quieres llevar a Detroit o a otras ciudades, mira, te vende este paquete y así. Entonces, todas estas bandas, todos estos grupos, o sea, puedes vender algo tan diferente como James Brown o como Slay and the Family Stone. O como Casey and the Sunshine Band, que son así cosas como, que en ese momento eran muy diferentes, lo metes todo bajo el formato de urbano. Incluso puedes meter cosas como los Bee Gees o artistas blancos como luego como Sting o este, ¿cómo se llamaba? ¿Qué otro? Paul Simon o el otro güey, el de Sledgehammer. Y cobró, y cobró esta importancia, o sea, viene el gabacho, cobró esta importancia en el mercado latino a partir de cuándo? No, pero entonces se convirtió en una categoría. Se convirtió en una categoría en todas las partes de la industria, de la música. Y aquí, pues sí, a huevo, ya rebotó. Rebotó de otra forma, ¿no? Ya, fue como dijeron, existe ese, casi, casi como que esa historia que nos contó Feli, los vatos en español, dijeron, la podemos aplicar a todos estos géneros que van a entrar juntos, ¿no? Que no van a entrar por separado porque no se va a armar. Vamos a agruparlos para que entren, ¿no? Debe tener una historia específica que no sé cuál sea. Que no sé cuál sea, pero sin duda es un término que no funciona, güey. Que lo que debería decirse es hip hop y reggaetón. Porque esos son los dos géneros que... Todos le decimos así. ¿No? Y la neta es que hay una cosa que es el hip hop y el rap. Yo hasta pondría ahorita, por ejemplo, el trap en otro pedo, ¿eh? Porque, o sea, hay muchos discos muy buenos. Perdón, para mí el trap es hip hop. Pero es que hay, no sé, está este... ¿Cómo se llama esta señorita? O sea, hay mucha gente de pop music haciendo trap music, ¿sabes? O sea... Déjenme resargar este rapidísimo. Por ejemplo, ¿no? O sea, ejemplos del hip hop mundial, ¿no? O sea, Kanye, Drake, digamos, ¿no? Ellos compiten por estos álbums y no sé qué. Y de repente no están haciendo hip hop. Ni siquiera están rapeando, por ejemplo, ¿sabes? Sí, no, güey. Pues yo diría que eso es pop. A eso me refiero, exacto. ¿Están haciendo pop o están haciendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dancehall. Ya ves que hace unos, ¿qué? 2018, 2017. Pues es como... Esa mierda era lo más fresco, pues. Mira, güey, ¿sabes qué están haciendo? Están haciendo rock. Sí, están haciendo pop. ¡Ay, shit! O sea, Kanye está haciendo esas melodías acá a lo... O sea, en el sentido de que lo que están haciendo es la música más popular o más comercial. Pero van bajo la bandera del hip hop. Y muchas veces te digo, por ejemplo, ya no es... Pero porque el hip hop se convirtió en el rock. O sea, porque... Es gospel tumbado. Es gospel tumbado. Se convirtió en el género del... El género paraguas del cual todos... Ajá, mainstream del cual todo lo demás... Por eso te digo lo que te digo. Para mí, honesto, bueno, ese soy solo yo, ¿no? Creo que estaría padre también porque hay artistas que se conciben como artistas de trap, nada más, ¿no? Está bien. No hablan de otra cosa. O sea, no hablan hip hop. ¿Sabes? O sea, les vale ver el hip hop. Dicen, mi pedo es el trap house, el pedo este es droga. Huevo, huevo, sí, sí, sí. Ya es otro pedo. Y el auto-tune y este pedo. Ya el hip hop les queda como por ahí. Sí. Es como que, ah, está chido y no está chido. No, y tiene... Pero es esto, ¿sabes? Y no, es como muy cerrado, ¿no? Códigos muy cerrados. Claro. Tiene que ser con auto-tune, tienes que hablar de estas cosas. Sí, es que eso. Yo creo que lo que hace falta es que es artistas de hip hop y de trap que estén dados de alta en la academia, pues, ¿no? O sea, que sean malafacas que votan y que toman esas decisiones. Porque eso, güey, ¿sabes? O sea, si nosotros como raperos y los traperos como traperos, o sea, quien se asuma como, ah, ya nomás soy trap y la verga. ¿Sabes? O sea, ¿quién va a juzgar que es trap y que no? ¿Sabes? O sea, van a meter, no sé, una rola de esta morra. ¿Cómo se llama? La que parece Ariana Grande, pero que es mexicana, que es juez de la voz de México. Ariana Chica. No, de la Ariana, ¿no? La que es juez de la voz de México. Beatriz Ariana. Este, ah, bueno. Vale verga, ¿sabes? O sea, gente que, no sé. Ah, Danna Paola. Danna Paola, exacto. No sé, Danna Paola va a decir, güey, mi rola es de trap. Ahí está, ¿sabes? El beat es de trap. ¿Qué hubo? Sí. ¿Sabes? Y va a haber malafacas que digan, nada, Danna Paola es de trap. A ver, a ver, yo creo que hay una cosa. ¿Quién va a decidir eso, sabes? Necesitamos más jueces ahí. Oye, por tiempo, por tiempo. Hay una cosa muy importante para mí en esa discusión, que es que más bien estamos en un momento en el que como que ya sobrepasamos los géneros. Sí. Por un lado, la forma en cómo la gente escucha la música es totalmente contraria a antes. Antes te casabas con un género y ahí te quedabas. Y ese era tu cotorreo para siempre. Y era tu identidad, güey. Sí, tu identidad. Chabrón. Y ahora no, güey. Ahora es como yo escucho, escuchamos de todo. Ese pasa bien primitivo. Tener una identidad así como clavada con un género está bien primitivo entre la chaviza, güey. Y así nos tocó a nosotros ese esquema. Y ahora el esquema es el contrario, ¿no? O sea, como que todos podemos... O sea, un poco más. Eso está abierto. Diversidad. Está más abierto porque la razón por la que está más abierto también es porque... Popularmente. ...por las plataformas lo permiten, ¿no? Claro. Pero sigue habiendo raza que, por ejemplo, ahorita... No, es que yo mi cotorreo es coreano nada más. Y solo escucho música coreana, ¿sabes? Saludos al canal. Es como que ya nada más es ese cotorreo, ¿sabes? O sea, como que ellos... Pero también hay una apertura real en el gusto. Y en los artistas también hace así, como hacen crossovers y hacen como cosas... Incluso en nosotros como individuos... ¿No? O sea, como que hay mucho... Escuchamos música diferente, güey, ¿sabes? Nosotros escuchamos ya diferentes cosas y no estamos, ¿sabes? O sea, no estamos como comprometidos como figuras semipúblicas a nomás hablar de eso. O sea, tú le puedes decir a la gente... Ay, no mames, es disco de Maraca, ahí está en verga. Y la gente no se va a sacar de pedo. Y la gente no se va a sacar de pedo como hace 10 años que no mames. O sea, tú solo tienes que hablar de rap. O te lo pongo así, hace 10 años, si DJ Premier hubiera sacado un disco con Cristina Aguilera, hubiera sido como... ¡No! Lo hizo, de hecho, ¿verdad? Hace 10 años exactamente. Cristina Aguilera y DJ Premier. Y luego sí sacaron un disco. Sí, exactamente. O no sé hace cuánto tiempo. O sea, digamos, pero un tiempo atrás. Al ese pinche momento primitivo. Y ahora eso es posible, ¿no? Y antes eso era imposible, güey. No, ¿sabes? No se podía. En los Grammys, yo creo que entonces esta discusión ahí un poco... Se pone una crisis como... Vale verga, güey. O sea, la verdad, los premios están mal planteados porque no responden a la realidad de cómo funciona ahora la música. De cómo se escucha la música. De cómo se escuchan y de cómo se hace. Por ejemplo, ¿qué tal? O sea, el género del country, ¿no? En el gabacho, o sea, tiene su propio... O sea, el Grammy al country, ¿sabes? Porque es que es gigante, güey. A eso me refiero, pues, ¿no? Entonces, los reggaetoneros son fucking huge ahorita. Sí. Es la más grande del puto mundo. Entonces, ¿por qué no tienen su propia categoría? ¿Sabes? De reggaetón a la madre. ¡Preach! Lo que deberían de hacer es sus propios premios. Y unos premios que tuvieran legitimidad real. Lo llevaste más lejos, ¿eh? Sí, güey. No, no. O sea, eso es... Y hagas tú tu academia, tu academia del trap. Y que pongas la pinche casa rosa así mamalona con luces neón en un puto lugar. Y esa sea la academia del trap. Idea millonaria. Y entonces, güey, la pones en Madrid o en Miami, güey. Una madre así mamalona, güey. Y, güey, ¿no? Y todos los güeyes que hacen trap y eso. Ah, eso es tu propia mierda, güey. Y entonces, a ver, te inscribes de esta forma. Tienen que pasar por esa certificación. No, exacto. Te inscribes de esta forma. Tienes que presentar estas cosas, ¿no? ISO 9001. Y entonces llega Setangana y dice, sí, a huevo, de cagada los tengo. Mira, me tiro un pedo y tengo tus requisitos. Y otros güeyes, a lo mejor, ¿sabes? O sea, como que lo haces de esa forma. Es una certificación. Un ISO 9001. Ajá, güey. Que tú te sacas de la manga como esos cabrones se sacaron de la manga. Como la academia fue, ¿sabes? En algún momento. La academia fue un invento igual. Y su función es hacer dinero y generar una industria. Y eso es lo que quieres. Entonces, por eso hace más sentido tú hacer tus premios y tu academia y la chingada. Güey, vergísima, ¿sabes? O sea, eso. Y tienes que saber más y nivel español. Juntas así tantos vatos y dices, a huevo, y pum, formas una sensación. Y ya, ahora tú eres el canon, ¿sabes? O sea, palabras limpias. A huevo, güey. Tú eres el canon ahora. Porque quién más autorizado para hacerlo, güey. Exacto. Y eso, o sea, que sea como los antiguos mexicanos por edad, ¿sabes? Así que, carnal, yo tengo derecho a esa credencial porque tengo esta trayectoria. Mira, aquí está la prueba de que tengo 25 años rapeando. Me toca mi credencial de ese pedo. Soy miembro. Boom, bitch. Y haces el encuentro de las mentes con los compas en Colombia, con los compas en Argentina, en Chile, en España, güey. Porque eso, cada vez va a haber menos cabezas reales. O sea, porque hay un diálogo en común mucho más grande con los güeyes que hacen rap allá que con un chingo de gente en México que no tiene ese contexto. Y no, y tienes un chingo de cabezas y de güeyes con los que podrías estar hablando mil horas o con los que podrías hacer un canon. Cabezas hip hop. De alguna manera se está formando también, o sea, con la tecnología y todo este rollo, que siempre responde a eso. Cualquier avance, cabrón. Es este... Se está unificando de alguna manera el hip hop latinoamericano, ¿no? O sea, si noto, por ejemplo... Ah, lo que decíamos de las batallas. De que el slang se juntó, pues, ¿sabes? Sí, güey. Por ejemplo, el slang se juntó. O hace seis... Es loco. Hace seis o siete años, por ejemplo, no me escribía tanta gente como ahora de Argentina, por ejemplo, güey. Un chingo de gente de Argentina. De otro lado, digo, qué chingo, qué padre. Pero ya topan a la banda bastón, que yo sé que igual empezaron como que por batallas, como por cosas así. Empezaron a escuchar irónicamente. No, pero... Ya está por el puto podcast, güey, ¿sabes? Pero sí, a huevo. Pero creo que justo ahora llegó un momento en el cual el escucha de rap en español ya, o sea, sí está educado a escuchar... Y viceversa, güey. Yo, por ejemplo, en mi caso... Está educado, ¿sabes? Period. Yo ando escuchando mucho rap colombiano, ¿no? Sí, güey, yo también. O sea, cuando recurro a escuchar rap en español, voy al rap colombiano y digo, estos, güey, lo están haciendo muy bien, ¿sabes? También por ahí cosas de otros países y la chingada. EPI, nomás, hijo. Tú no escuchas nada, verga. ¿Soy Sol qué? Escucha el Domi de Portis. Escucha, exacto. Escucha voces, nada más. Yo escucho el Echos de Pink Floyd todos los días. El Side of the Moon, güey. Y el disco Navidad de María Carey. ¡De María Carey! Y ya, ¿sabes? Tony Bennett y la verdad, ¿sabes? That's Dr. Supreme. Exacto. In a nutshell. Escúchate los suaves tonos de cómo se llaman los... Y a Cerati, güey. Escúchate a Cerati. Ah, Caifán es el silencio. Ese es otro de los discos que a veces escucho en verano. Me gusta escuchar ese disco. En verano. Sí, güey. Hay que imitar al Fermín, fíjate, también para que... Ah, pensé que ibas a asesinar a Saúl Hernández. No, a mí alguna vez me platicó Fermín. O sea, que él empezó a hacer... Él empezó primero con el rock. O sea, estaba pesado, ¿no? Ajá, metal y ese pedo. Me puedo acordar cómo se llamó. Llegó un compa que hacía rap y que el vato así... Como onda no metal, ¿no? Querían hacer onda no metal. No, no, no. Más bien, el vato ya... No, rap. Acuérdate. Que le enseñó... La profe Gualmetate. ¡Oh, bitch! Exacto. Que le enseñó unos cassettes y que el vato así... Y que se metió, que tenía como una maquinita... Y salió así con dos pistas, ¿no? De cámara, mira, güey. Ya hice lo que tú... Lo que hacen tus... Y que ahí fue su inicio. Una de esas eran Me Gustas de la banda Bastón, ¿no? No, porque... ¿Sabes? Una mamá que sí es bien fan acá. O sea, y le dije ya al Toño. Saludos al Toño. Saludos. Yo tenía el CD de La Última de Lucas, güey. Un disco donde ese güey estuvo antes. O sea, una banda en la que estuvo antes. Con los teclados, ¿no? Sí, no sé qué. ¿Cómo? La Última de Lucas. La Última de Lucas. Se llamaba Lul. ¿Cómo en esa época tenía unos nombres bien cagados las bandas? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, también estaba esa banda que se llamaba Los Quehaceres de Mamá. Sí. Levantando faldas. Tremenda canción. Completamente cancelada en este año. La Trensa de la Abuela, güey. La Trensa de la Abuela. Había una banda que se llamaba así. La Trensa de la Abuela. Dame más información al respecto. La canasta básica, güey. ¿Canasta básica era de rap? No. No, sí, sí, sí. Sí era de rap. Es la que decía el Mois. No, pero ajá. Es lo que le decía el Mois, ¿no? Es otra. Que mencionó exacto que el elote, el tostada y el naranja. Le decía que era la canasta básica. Porque tienen nombres de comida, por eso. Les daban carría de eso. Pero les digo, güey, yo estoy seguro de haber escuchado que había un grupo que ya se llamaba así. Y era de rap, güey. La canasta básica. Sí, 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 sí. Por acá, por estos barrios, ¿no? Pero canasta escrito con... No. Por la época, muy probable. El Hotel Bárbaro, güey, es un hombre súper de esa época, güey. Alto nombre, güey. Súper de esa época. Güey, la bastón. Ahorita nos llamamos... Sí, bastón. Bastón, porque en esa época se llamaba Vaso Cenicero. ¿Sabes? Te llamabas... Sí, güey. El resorte. Resorte. Ajá, huevo, huevo. Contrón Machete le hacían control. Era control. Eh, control Machete era la innovación porque juntó dos palabras. Molotov era como de ese pedo. Sí, control Machete dijo, ajá, van a ser dos. Así que... Porque se llamaba Desarmador. Vaso Lámpara. Mis compas que se me... Los de Sofá, ¿no? Nuestro amigo el Miguel de Sofá. Ajá, sí, sí. Nosotros nos llamábamos Bastón por eso. Mucho tiempo nos llamábamos Bastón porque en esa época hacían los nombres, güey. Sí, nada más, ¿no? Este vato tenía... Tocaban La Última de Lucas, güey. O sea... La Última de Lucas. Tremendo disco, sí. Hay una banda legendaria súper importante de aquí del DF que era El Pan Blanco, ¿no? ¡Ah, chingada! ¡Hombre! El vocalista era Ángel Blanco. Es una de las bandas más importantes que ha habido en la Ciudad de México. ¡Hombre! ¡Neta! Desconocida, fíjate, por favor, pues. ¿Cómo se dice? Pero qué, 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 qué... Abundar al respecto. Eran raperos, pero eran raperos. No, 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 no. Nada que ver con el rap. Nada que ver con el rap. Sí, era de otro cotorreo. Era la banda como de Silverio y esos güeyes de la primera banda que hicieron. ¡Neta! Antes de esta mamada... ¿Cómo se llama? De For Myka. ¿Cómo se llamaba el primero que tenía? ¡Belamina Ponderosa! No, antes... O sea, a lo mejor estoy cagando la güey y no era de Silverio la banda, pero era como de esa banda y como de... De ese cotorreo más bien. De la morra. ¿Cómo se llama la morra? Saben. Perdón, carnal. La neta es que es una escena que no... Ajá, otra morra. María Daniela. No, güey. Ajá, ajá. Como de María Elena. Huevo, huevo, huevo. Ese cotorreo como electrónico mexicano acá. Un poco así de ahí viene, creo. Ajá, y el pan blanco. Ajá, como esa cosa. Y era una banda súper importante. Pero yo no tengo bien el cotorreo porque no... No era tu escena. ¿Eh? ¿Has jodido con la música de ellos? Sí la he escuchado, güey. A huevo, sí la he escuchado. No, Neil, no. La neta, no. Ajá, fuiste de suro al 100 y de regreso y en verga, güey. Exacto. Sí, güey. O sea, ¿no pensaste en el camino? Dije, no, no. Dijiste, ahora que lo pienso me está equivocando de banda. Es otra. Pensé que estaban hablando de Metallica. Y dice, aquí sí tengo un tatuaje. Totalmente, no. Es que ni siquiera sé si tienen grabaciones. ¿Tienes algún tatuaje de una banda? No, no mames. ¿Lo tendrías? No, pero tengo tatuajes de cosas de televisión. ¿Tendrías uno de la banda Bastón si te saliera gratis? Depende, a huevo. O de NGM, los dos. ¿Qué tal? Es una gran, es una gran, güey. Sí, güey, sí me lo pondría, güey. Tremenda estrategia, güey. O sea, porque si ustedes me dicen, güey, ponte un tatuaje. Sí, pues a huevo, güey. Si luego la banda Bastón nos lo tatuamos los tres. Nadie en mi vida me ha dicho, ponte un tatuaje de algo mío así. Pues me hace un honor, así como, güey. ¿Te pensaste de chingón? A mí se me hace como un abuso, güey, ¿no? Tatuaste mi cara, bro. Saludos a Keith Ranier. No, o sea, obviamente. Tatuaste mis iniciales, güey. No, me lo pondría en un lugar discreto y que fuera pequeño y así. O sea, también. Las bolas. Tampoco no mames. Ah, la cara, yo decía en la cara. ¿Cómo que dijiste en la cara? Porque mira, si aceptas tatuarte, luego la banda Bastón lo siguiente es... ¿Qué onda con ese riñoncito, mi feliz? ¿Por qué no tomas, güey? Tienes dos, güey. ¿Tienes dos, güey? Solo estás haciendo uno. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, güey? Ni pistejas, güey. Ni pistejas chico, güey. Están muy grandes, güey. He hecho riñonzotes a la verga. Mira, está dormido, güey. Ah, doctor. Están panzones, güey. Exactamente. Pues ahorita volvemos. Tremendo negocio. Only Fian. ¿Este fue el tercer bloque? ¿O no? ¿Sí? Only Fian. Muchas gracias, señores. Esto fue Nalar Rolis, Estos Rolis. Y recuerden suscribirse, darle like, porque somos los youtubers promedio que esperas ver en esta plataforma. Dale like, suscríbete un chingo. Nos vemos en la Lali Fian, el cual puedes comprar por 59.99 en este link. La Lali Fian, la Lali Fian. 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 Chau.